3, 2, 1 Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos Prepárense Bienvenidos Estás por entrar, estás por entrar a un mundo de música Donde solo escucharás lo mejor Donde todos tus sentidos despertarán al máximo Te presentamos un concepto nuevo Un concepto diferente Un concepto diferente 100% versátil 100% versátil 100% versátil Lo mejor de la música Cumbia Debo recibir Ya no yo Cumbia Hoy te fuiste y te fuiste y dejaste Vanga Tan bonita que se mira Con el pelo suelto aquí en la... Tan bonita Corridos No se metan con el diablo Salsa Reggaetón Y mucho más Yo perreo sola Directamente Nos dejamos en sus manos Así que prepárense Para lo mejor